Atenas y Malvin ganaron sus respectivos partidos, clasificaron a semifinales. Y de esta manera quedó definido el cruce entre Braiki y Maccabi que había eliminado a Aguada. Se va a estar cruzando con Malvin en semifinales al mejor de cinco. Atenas espera si va a ser defensor Sporting o Truvile, hay que esperar ese quinto juego. A primera hora sufrió muchísimo, otra vez Atenas para ganarle a las Reborges. Un partido trabado, feo, yo diría que por momentos hasta desprolijo por demás, sobre el cierre, saca una luz para intentar llevarse el partido a Atenas, sin embargo otra vez se lo vuelve a traer a la Reborges y lo pone en jaque. Un muy buen cierre de Villegas, le permitió al equipo de Atenas llevarse la victoria y de esa manera meterse en semifinales. Y a segunda hora otra vez con un enorme trabajo, Malvin le vuelve a ganar a Goes, pone la serie 3 a 1, clasifica a semifinales. Era un partido parejo, siempre estuvo adelante Malvin, llegó a tener ventaja hasta de 14. Pero Goes con enorme amor propio, con entrega, con lucha, con mucha defensa, lo complicó hasta el cierre. Sigue dejando dudas el equipo de Malvin, le viene bien el parate para corregir, para determinar de insertar al extranjero, pero gana, clasifica y se mete a jugar contra Maccabi. Deja dudas, pero es el gran candidato de todos. Definidos los cruces de semifinales, repetimos, Malvin se va a estar enfrentando con el break y Maccabi, Atenas espera si es defensor Sporting o Truville.